¿A dónde te llevarán tus cartas? Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de hasta 500 euros en PartyPoker.es Bueno, seguimos en el primer descanso del día 3 y estamos con Alce Stewik Leyenda del póker, porque es el primer ganador del EPT Ah, sí, 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 leyenda del póker, sí ¿Leyenda del póker? Claro, sí, eso sí ¿Cómo está yendo este torneo? Bien, he tenido mucha suerte el día 1, 2, hoy también y creo que voy a ganar Como los 19 que están aquí, ¿no? Sí, no, pero todo el mundo piensa que voy a ganar Todo el mundo dice, va a ganar Alex, va a ganar Alex Están jugando por los 42.000 del segundo Ellos, si yo dejo el segundo También te lo vas a llevar Quiero ganar el primero, segundo y tercero Pero bueno, es difícil Bueno, ahora tienes 250.000 puntos, ¿no? Sí, justo 250.000 y empiezo con 75 Entonces estoy muy... He tenido suerte en una... Ah, ya, es así ¿Es así? Sí Bueno, ¿cómo vas a seguir jugando estos niveles? Vas a... Creo que voy a jugar un poco duro ahora Voy a esperar un poco a ver qué pasa La mesa divertida Una mesa contigo siempre es divertida ¡Qué pregunta! Sí, oye, voy a preguntar yo a ti No, es buena mesa, es buen ambiente Todos los días había buen ambiente Y creo que voy a ir a jugar Siguiente stop también En Barcelona, creo que sí ¿Será el siguiente torneo en el que te veamos? Sí, voy a jugar el siguiente torneo ¿Te gusta la estructura que tiene el torneo? Mucha estructura Me gusta el precio de 1.700 o 1.650 Así puede jugar todo el mundo que quiere Jugar no los torneos de 5.000 Que solo vienen los super pros Que está ahí La mesa no habla nada Eso no me gusta Este torneo me gusta mucho más Puede jugar más gente Más divertido Bueno, pues te dejamos ir a descansar Y muchas gracias por esta entrevista Nada, nada, gracias Roy Gomez para Poker10.com